Y es que la verdad es preocupante la situación que están viviendo las escuelas con el corte de suministro de energía eléctrica y en algunas los maestros han tomado la decisión por sacar temprano a los alumnos. Es por ello que piden que se ponga un diálogo entre la Secretaría de Educación de Veracruz y la Comisión Federal de Electricidad. Escuelas que se están viendo afectadas por el corte de energía eléctrica. Por este motivo, los directivos de las instituciones están sacando antes a los alumnos. Así lo afirmó Juan Montes de Oca, el consejero del PRD. Están tomando escuelas, están tomando calles. En el caso de Córdoba, de Orizaba, de Fortín, hay compañeros que manifiestan, padres de familia que manifiestan que están en la misma situación. Solicita que la Secretaría de Educación de Veracruz sea el puente entre las escuelas y Comisión Federal de Electricidad para dar atención a esta problemática. Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.